Y este sin traer la cerveza. Oye, por favor, ahora no esperes a que pedí. Oye, fijaos que bien. Todavía no se ha deshecho el hielo. Pruébalo a ver si te gusta. Como me digas que no, me voy a llevar un disgusto de miedo. ¿Lo has hecho tú? Saliquísimo, Carmen. A ver, usted poquita. Esta chica es una joya, muchacho, que te lo digo yo. ¡Niños! Quietos. Como me levanté. Que lo tienen todo, ¿eh? Deja a los que disfruten, mujer. Bueno, la verdad es que teniendo la furgoneta, no sé por qué no venimos todos los domingos. Claro. Porque esto es maravilloso. Sí, pero ¿y las guardias? Al que se muere en domingo le debían de meter en la cárcel. ¿No quieres más azúcar? No, no, está estupendo. Si me lo dieran así en casa. Pero la bestia de mi cuñada... Carmen, ¿por qué no me voy a tu casa de pensión? Yo, lo que diga mi padre. Mira, tú lo que tienes que hacer es casarte. Formar un hogar como hace todo el mundo. Y qué duda cabe que vivirías muchísimo mejor. Señor, a esta se lo decía yo el otro día. ¿Verdad, Ignacia? ¡Eh, Ignacia! Que digo que José Luis se tiene que casar. Me he quedado traspuesta. Yo después de comer... Sí, yo... Pero luego empiezas a pensar en el jornal, en el piso... La juventud lo que quiere es libertad, querido Álvarez. Claro, claro. Sí, libertad. La libertad de aguantar a mi cuñada, a esa broja que... Tengo cuidado con las cuñadas. Hace tres años uno acabó envenenando a la suya. Y usted... ¡Pas! Claro. Cuente, cuente. A lo mejor su señora... Nada, no se preocupe por mi señora, si está Roque. Decía usted que el cuñado ese... Las cosas no marcharon ni medio... Le iba a poner los hierros, pero le tenía el cuello como un toro. Así de grueso. Entonces los hierros le vendrían pequeños. Hombre, claro, le venían pequeños. Los hierros se colocan... Levante la cabeza. Los hierros aquí. Ya.